Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, nos cuentas entonces un poquito en qué consiste el programa de la PDA. Sí, tenemos un programa aquí que lo que consiste es para gestionar a nuestros usuarios, para poder que ellos mismos, sin tener que venir aquí, en todo momento, en cualquier sitio, puedan comprobar qué es lo que tienen que hacer, a qué domicilios tienen que ir. Y bueno, es una forma de gestionar a los usuarios y para la parte administrativa mucho mejor porque se pueden gestionar todos los informes, dónde está quién, dónde está todo. Cuéntanos entonces Pablo, ¿cómo os comunicáis con los trabajadores? ¿Qué herramientas utilizáis? A través de una página web de gestión, nosotros podemos asignar a cada usuario que tenga que ir a cada dependiente, determinamos qué tareas tiene que realizar y bueno, eso por cada usuario. También gestionamos los mismos teléfono, gestionamos las incidencias que puede tener, gestionamos también los informes que se puedan realizar por trabajos realizados tanto por usuario como por dependiente, como por localidad, como por, bueno, hay diferentes rangos. El programa entonces, además de enviar, pues lo que son las órdenes de trabajo semanales a cada PDA de cada trabajador, entiendo, también te permite hacer... El trabajo va a recibir lo que vendría siendo su planning mensual o semanal, ya como se decida, pues sin falta de tener que venir a la oficina y tener el papel, pues él en su casa, en su cama o en el sofá puede decir, a ver qué tengo que hacer. Ah, bien, vale, pues esto ya lo conozco. Y si hiciese falta, todos los teléfonos van a tener su número de teléfono y pueden llamar a sus compañeros para preguntar si le hiciese falta alguna cosa. Por ejemplo, en las incidencias se pueden gestionar, en el caso de que un usuario vaya a un domicilio y esa persona no esté o no conteste o porque no sabemos por qué, pues la persona en su PDA puede gestionar, se puede decir, incidencia, motivo, no contesta la puerta. Entonces nosotros ya vemos aquí automáticamente reflejado el motivo por el que está vinculado a esta tarea. Todas las compañeras de trabajo van a tener un número corto y a ellas mismas se pueden llamar entre ellas sin problema. Y aparte se asignan también números de teléfono como por ejemplo el ambulatorio, servicios sociales, la oficina. O sea, la PDA también va a hacer de teléfono. Sí. Ah, y le asignáis un número de teléfono a cada una y luego restringir las llamadas que pueden hacer. Sí. A ver, solo asignamos las llamadas que puedan realizar. Vale, ellos no podrían llamar a su madre, a su hermana, a un amigo. No. Vale, para evitar, para controlar lo que es el gasto. Estupendo. Vale, básicamente cada trabajador tiene su usuario y contraseña con el que, a ver, solo puede entrar a sus tareas. En realidad el programa es muy sencillo. Son cuatro botones en los que solo tiene agenda, mis tareas, gestión de incidencias y registro de incidencias. La agenda es la que le aparecerá en todos los nuevos teléfonos que tengan asignados las compañeras que nosotros gestionamos a través de la página web. En las tareas, tú mismo puedes gestionar en qué rango de fechas quieres ver las tareas que te has asignadas. Una vez que las veas, puedes ver la tarea, ves la hora donde tienes que ir, dónde está, cómo se llama la persona y demás. Y también te sale un mapa. O sea, caso no lo conoces, que bueno, que normalmente las personas suelen repetir los domicilios y ya saben más o menos dónde es. ¿Mapa de cómo llegar al sitio? No, bueno, es un mapa de la posición donde está. Estupendo. Muy bien, muy útil. Y luego también, una vez ves la tarea, cuando le das a entrar a la tarea, es cuando te comprueba el control presencial, aquí ya que ha registrado como que el usuario ya está en el domicilio, y ahí le aparecen todas las tareas que le asignamos, a todo lo que tiene que realizar, le aparece.